Brera Se ve como se aplastó la La botellita esa Resident Evil Chuuu Chuuu Puesto el audio del juego para que se capturara Y nos vamos Por supuesto O bueno, te refieres A una Skidula Revolver Para después O para este Esta puerta Nuestros miembros son Chris Redfield y Jill Valentine Y lo puse de normal WTF? Literalmente yo Eso se explica al final Carlos Ahorita toca primero el juego Lo mordio No 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Bien! ¡Suscríbete al canal! 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 Será lo que Dios quiera Pero es que si miren Mira, se hemos guardado rápido Nuevo juego Normal y fácil Lo único que me deja de elegir Ya No hay bendición No hay bendición Porque no puedo No hay bendición 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 Igual que la bendición ¡Suscríbete! ¿Estás bien? ¡Jesús! ¡Suscríbete! Pero supongo que Nada más lo obtienes Este, más rápido, ¿no? O sea que seguramente Los puedes obtener después, pero hasta mucho después Seguramente, ¿no? O algo así me imagino que es ¿Ale un potente, WTF? Ahora tengo que Acostumbrarme a Special key Es pistola de salvas Es de balines, bro Nada pequeña la agujer Pero al mismo tiempo es la más fuerte, ¿no? Es más fuerte que La escopeta O bueno, al menos hicieron el 1 ¿Y por qué debes de hacerlo Sin recogerlo de más? ¿Es nada más una regla o Te pareció gracioso Hacer que corriera todo en la primera parte? Usa el lakon puchi ¿Qué es eso? Necesito una Car key Vamos a guardar ¿No? ¡Qué emoción! El primer guardado El juego no quería saber si usted quita el esquí Es una regla que se parece a Willy Smith Me acuerdo que vi en un video de Curiosidades Así es, míralo ¿Quién eres? ¿Quién eres? Oh You must be the new guy Leon Sorry, but It looks like your party Has been cancelled What happened? About two months ago Se metió el chamuco There was this incident Involving zombies In a mansion Located in the outskirts of this city Chris Chris And the other stars members Discovered that Umbrella Was behind everything They risked their lives to reveal the truth But no one believed them Not long after that All this Started to happen Hang in there Don't worry about me Just rescue the survivors In the other rooms Here Take this keycard You should be able to unlock the doors in the hall with this Now go But Just go Lo mato, ¿no? Por si acaso Ah, se va automáticamente Ah, y le cierra Que andale, nada Pero el Barbie Ahora el Will Smith De toda la vida La primera puerta de la izquierda Que es esta, supongo Uh Uh Todo cofre Que dejar ese, ¿no? Ya, tengo 20 balas, ¿eh? ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? Hay un librito ahí, miren Ya lo había visto Así es, Lina Te lo perdiste Demorando un policí Policíaco O de la policía, ¿no? 23 de agosto de 1998 Esta carta solo es para informar a todos Acerca del reciente movimiento de equipo Que pasó durante El reacomodo del precinto La caja fuerte Con Candado de 4 dígitos Se movió de la oficina de Stars En el segundo piso A la oficina Del este En el primer piso 2236 estàs in El segundo piso Estas Estas Se Estas 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 Un close switch for the shooter No puede ser activado porque está roto Chispas Ok, la... What the fuck? What the fuck? I don't see it! I don't see it! Ah, well... ¿Cómo que dejé de ir a ese bici? Oh, no, 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 no. Oh, no, 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 no. Oh, no, 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 no. Más bien, no tendría que haber enfrentado a él, ¿no? Lo bueno que guardamos. Ahí está, Willy. Que si os dirá Según dice, antes de que salte la animación la cabeza del poli cae A lo mejor es por mi switch A lo mejor tiene que ver algo con mi Con mi Playstation chipiada, ¿no? Ya ven que en el anterior por ejemplo El humo y esas cosas que deberían ser transparentes Como que hacían luego las cosas invisibles o cosas por el estilo Es que se me hizo muy rápido, ¿no? Ah, mírenlo, ahí va Aquí lo alcanzaron, a ver Creo que no me voy a dejar mandar estos discos para despedirme Significa que no te debes despedir ¿A dónde vas o qué? No te vayas, Nat No te vayas, Nat No te vayas, Nat No te vayas Había una planta ahí Estupido No te vayas, Nat No te vayas, Nat No, 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 no Miren como en Brooklyn 9-9 What the fuck Obviamente Creo que lo que iba a decir hace rato Y se olvidó Entiendo que Que en el 1 el castillo Chusco tuviera todas esas pruebas Pero porque hay este tipo de acertijos Ahí en medio de una Estación de policía Ya, Nat, ¿a dónde te vas? No seas así, Nat Debe ser la avenida de Lio Le armaron Le armaron un buen de acertijos Nada más para que Para su bienvenida, ¿no? Reporte de la operación Septiembre 26 El departamento de policía de Raccoon City Fue inesperadamente atacado por zombies Hubo muchos heridos Incluso más fueron asesinados Durante el ataque Nuestro equipo de comunicaciones Fue destruido Y ya no tenemos Contacto con el exterior Hemos decidido Hacer una operación Con el Objetivo de rescatar Cualquier posible Sobreviviente Así como también Prevenir este desastre De que se salga De la ciudad de Raccoon Los detalles de la operación Son los siguientes Asegurar el armamento Y munición El jefe Irons Ha dicho que tiene miedo De Problemas de terrorismo Debido a una serie De Eventos sin resolver De una serie De eventos recientes Sin resolver En el mero día Antes del ataque De los zombies Hizo la decisión De realocar Todas las armas A lugares diferentes De realocar Todas las armas En diferentes intervalos A lo largo del Edificio Como una medida Temporal Para prevenir Que las puedan Posiblemente robar Desafortunadamente Esta decisión También También hecho Extremadamente difícil Para nosotros Localizar todas las Cajas de munición Esa es nuestra Principal prioridad Recuperar estas Municiones Por ahí tiradas Para desbloquear Para desbloquear La caja de armas Como explicó antes Será extremadamente difícil Asegurar toda La munición Aunque una considerable Cantidad Aún reside Bajo tierra En el Donde se guardan Las armas Desafortunadamente La persona Que estaba A cargo De la Llave Se perdió Y no sabemos Dónde está Uno de los Breakers También se Descompuso Mientras En la Batalla Y los Seguros Electrónicos No están Funcionando En algunas Áreas Es de vital importancia Restaurar el Poder En la En el Cuarto de Poder Y Asegurar Esos Candados Esto lo grabó David For Pro ¿Cuánto más? Septiembre 27 A la 1pm En la Barricada Oeste Han pasado A través De la Barricada Oeste Y otro Encuentro Y sucedió Otro Encuentro Nos Protegimos A los Lastimados En la En el Cuarto De confiscación En el Primer Piso Temporariamente 12 Otras Personas Fueron Lastimadas En la Batalla La Puerta Adicional Otras Tres Personas Fueron Asesinadas Durante La Aparición De una De una Criatura Que Aún No Sabemos Que es Esta Criatura Se identifica Por Cachos Que le Que le Faltan De Piel Y Zarpitas En Sus Manos Y Su Característica Más Distinguible Es Su Lengüita Que Puede Perforar Un Torso Humano En Un Instante Los Números Así Como Tienen Su Locación Permanece Un Misterio Los Hemos Llamado Tentativamente Eh Lamedores Y Están Y Se Encuentran En el Proceso De Encontrar La Forma De Encargarse De Ellos Hablan De Que Feo Que Si Me Lo Imaginé Cuando Dijeron Lo De La Lengüita Le Suelta Lengüetazo Dicía Ahí El Llamador Se De Nah El Lampedor Este Cuarto Este Este Cuarto Bueno Si Este Cuarto Es Igual Que Uno De La Mansión ¿No? ¿No? a ver qué es chispas, fachero facherito chispas, no tan fachero ni tan facherito pero aquí yo sí que la vacío pero original, ¿no? pero ¿y el arma? me mintió mis mangas pero yo creo que una vuelta de todas formas creo que me va a faltar el ¿cómo se llama? tengo entendido que hay escenario A y escenario B ¿o eso no cambia mucho? no sé qué es esto si voy a bajar acá, ¿no? ¿y lo cae hoy? pues ese es el es el objetivo, ¿no? pero ¿este la dan en el cuarto de las estrellas? bro si la base era para ropa la verdad no lo hubiera hecho me sigo confundiendo de botón ¿dónde es para cenar? puras mentiras con el Zagols, bandido ¿alguien le dispara a ver? ¿alguien le dispara a ver? ¿alguien le dispara a ver? Espero que los Checara De buen guía puro kun Pues puro kun porque El Zagol se estudió la guía para El otro personaje jugable Pero esta vez no me dejaron Escoger cual personaje quería Directamente me pusieron Con el león O sea que toca rifarse Al antegüito Ok Ok Vamo que a partir del segundo Partida te dejan escoger No 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 No, 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 no. Pero me falta un golpecito para allá, creo. León, ¿qué haces? León, ¿puedes dejarte jugar? León, esto es en serio, ¿eh? ¿Te imaginas? No, pero pues creo que sí es lo mismo, nada más que se ven bien raros las gráficas, ¿no? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Vamos a ver una guitarrita, tívatela, bro. Diario de Cris. Agosto 8. Hoy hablé con una chica. Agosto 17. La chica me batió. Agosto 24. Hoy hablé con otra chica. Agosto 25. Esa chica también me batió. Agosto 30. Hoy hablé con otra chica. La chica me batió. ¿Cómo se llamó la obra? Hoy otra vez hablé con el jefe, pero se rehusó a escucharme. Estoy seguro de que Umbrella condujo investigaciones del virus T en esa mansión. Cualquiera que esté infectado se convierte en un zombi. ¿Me escuché de la estación de policía? Es que hubo contingencia, nada. Usualmente sí está limpia, te lo juro. Toda la mansión explotó junto con cualquiera cualquier evidencia incriminatoria. Desde que Umbrella tiene bajo desde que Umbrella le paga bastante gente en el pueblo. Nadie está dispuesto a hablar sobre el incidente. Por lo visto me estoy quedando sin opciones. Agosto 17. He estado recibiendo reportes locales acerca de extraños monstruos que están apareciendo a lo random a lo largo de la ciudad. Esto debe ser el trabajo de Umbrella. Agosto 24. Con la ayuda de Jill y Barry finalmente obtuve información vital para este caso. Umbrella ha iniciado a investigar acerca del nuevo virus G, una variante del virus original. ¿Qué caso no ha hecho suficiente daño ya? Lo hemos hablado y hemos decidido volar hacia el HQ hacia los ¿Cómo es? Headquarters hacia las oficinas principales de Umbrella en Europa. No lo voy a decir acerca de este viaje porque hacerlo la pondría en peligro. Por favor, por... Por favor perdóname, Clyde. El gay virus. La picadura del... ¡Leon! Es bueno ver que aún estás en los vivos. Parece que no vamos a encontrar tu vida en tu casa. En los vivos. La picadura del virus G si te pica te vuelves gay. Eso no tiene que decir. No hay razón para que nos quedemos más tiempo que es necesario. Vamos a split up, busquemos a cualquier sobreviviente y fuera de aquí. ¡Fuera de aquí! ¡Cierto! Una última cosa. Aquí hay un radio. ¡Lo tomá! ¡Fuera de aquí! De esta manera podemos mantener en contacto si algo se ocurra. ¡Fuera de aquí! En la cara Pues sí, de hecho sí. ¡Oh! ¡Sexo! En formato de shotgun. ¡Oh! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira, mira! La única variante es que Claire anda de la niñera. ¡Mira, mira, 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 mira! Entonces no hay que jugar las dos campañas tampoco, ¿no? ¿No tiene caso? Si es lo mismo. ¡Ah! 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 ¡Ahhh!